Hola, el 28 de agosto del año 2016 falleció una de las figuras a nivel internacional más importantes, les hablo de Juan Gabriel, considerado por muchos el más grande cantautor mexicano. Posterior a su muerte hubo varios rumores sobre esto mismo, algunas personas afirmaban, incluso una vida en trajo un video sobre ello, que él habría fingido su muerte. Luego salieron otros a afirmar que él había sido asesinado por su propio hijo. Pues bueno, hoy sale a la luz pública algo muy importante, y esto es comprobado, esto no es un rumor, y es un hijo no reconocido de Juan Gabriel, que según exámenes de ADN con el hermano vivo de Juan Gabriel, pues confirman que sí era hijo de este mismo, pues producto de una relación con su empleada doméstica. Para saber sobre este tema les invito a apagar la luz, usar audífonos y prepararse para lo que viene, soy Mr. Andre. La repentina muerte de Juan Gabriel impactó a mucha gente, pero hay una persona para la que temprana marcha del Divo Juárez, realmente truncó sus más anheladas esperanzas. Eso se desveló en el programa Primer Impacto, de un joven que vive en una casa de Nevada en Estados Unidos, y tiene una vida como la de cualquier otro joven de 26 años. Solo su madre y sus amigos más cercanos conocen el secreto que la había acompañado durante toda su vida. Él se llama Luis Alberto Aguilera, hijo de Alberto Aguilera más conocido como Juan Gabriel. Guadalupe es la madre de Luis Alberto, ya fue empleada doméstica de Juan Gabriel, y fue así como estableció una relación amorosa con el cantante que se culminaría con el nacimiento de dicho hijo. Con mucho orgullo en dicha entrevista el joven afirmó, desde que yo era chico siempre supe que mi papá se dedicaba a cantar, bailar y a ser feliz a la gente. Pero, ¿por qué ha permanecido Luis Alberto todos estos años escondido? El joven asegura que aunque siempre quería pasar más tiempo con su padre, finalmente acabó entendiendo que era mejor guardar su secreto y su verdadera identidad. Yo entendí que era importante mantener un animato por protección. Cuando era más chico, fue bueno poder vivir y crecer normal, pero después siento que fue poniendo mi vida en pausa, me quedé como en el limbo. Luis Alberto no puede evitar emocionarse mientras habla de su padre. El parecido del joven con Juan Gabriel es espectacular. Se necesita algo más que el parecido físico para demostrar el parentesco con el Diego de Juárez, lógicamente. Pero Luis Alberto tiene en su poder un acta de nacimiento en el que figura el nombre de Alberto Aguilera como padre. Además, el título de propiedad de la casa donde vive Nevada está también a nombre del cantante. Y no solo eso, fotografías y notas manuscritas que son su más preciado tesoro. La relación con Juan Gabriel nunca fue como la habitual entre padre e hijo que puede existir en una familia del normal. Juan Gabriel mantenía contacto con Luis Alberto a través de correos electrónicos y lo visitaba cuando podía en secreto. Pero los escasos encuentros no eran suficientes para Luis Alberto, quien tenía muchas preguntas sobre la demás familia que tenía. El sueño del joven era poder tener más tiempo con su padre y que éste le llevara a conocer a sus hermanos, con quienes siempre deseó tener una relación. Yo siempre quise conocerlos y que ellos supieran de mí, platicar con ellos, tener algún tipo de contacto. Pero la decisión de mi papá fue que no, dice este joven. Laura Salas es la madre legal de los cuatro hijos de Juan Gabriel conocidos, sobre ella y sus hermanos Luis Alberto se muestra muy cauto. Laura es madre de alguien, aunque yo nunca la he conocido, le quiero guardar un respeto y ojalá sea mutuo. Su madre siempre le contó historias bonitas sobre sus hermanos, pero también admitía que tenía miedo de que ellos no quisieran tener una relación con él. Es por esto por lo que no acudió al funeral de su padre en la Ciudad de México. Luis Alberto se enteró de la muerte de su padre por una llamada de un familiar de su madre. No quiso creerlo, no era la primera vez que salían rumores sobre la muerte de Juan Gabriel, pero entonces entró en internet y empezó a ver los reportes que confirmaban la noticia, cosa que lo dejó en shock. Uno de mis primeros instintos fue salir corriendo y ver dónde estaba él, pero todo pasó tan veloz y cuando estaban pacando decían que ya estaba en otro lugar, dice este joven. Con respecto a sus hermanos, tuvo miedo de cómo ellos iban a reaccionar si, pues de un momento a otro, se presentaba en el funeral. También dice, me quise poner en sus zapatos y pensar, imagínate que se nos acaba de morir nuestro padre y que llega la noticia de que soy tu hermano. Siempre pensó que en algún momento las cosas se compondrían, que tendría más tiempo con su padre y que podría por fin conocer al resto de su familia. Todos esos deseos ya no serán posibles porque la temprana marcia de Juan Gabriel era algo con lo que él no contaba. Luis Alberto decidió conceder esta entrevista a Univision también para ser capaz de continuar con su vida. Mi vida la ha tenido en pausa, esperando y esperando. Ahora la persona en la que yo confiaba ya no está para decirme qué tengo que hacer, qué más puedo hacer. Pese a todo, Luis Alberto solo guarda buenos recuerdos sobre su papá. Solo le puedo decir gracias por darme la vida. El testimonio de este joven es el de un hijo que tiene mucho dolor por la marcha de un padre, pero es también un testimonio lleno de anhelos frustrados de lo que pudo ser y de lo que no fue. Según las pruebas de ADN que le practicaron a Luis Alberto Aguilera, confirman un por 99.996%, o sea prácticamente el 100% de que Luis Alberto es el vástago secreto del desaparecido Divo de Juárez, fruto de la relación, como decía, de él con su empleada doméstica. ¿Ustedes qué opinan sobre este tema? Déjenmelo por favor en la caja de comentarios que yo les contestaré a la mayor brevedad posible. No olviden que también ahí tengo los otros videos de Juan Gabriel, el que es la biografía, el de la vidente que afirma que él está vivo y el de su médico brujo o chamán, como le quieran llamar, que siempre estuvo al lado de Juan Gabriel y que afirma que Juan Gabriel fue asesinado por otro de sus hijos que ha pasado muchas veces por la cárcel. Entonces no olviden que ahí en la descripción o simplemente dando clic a la foto del canal aparece la lista de reproducción celebridades y encontrarán todo lo relacionado al tema. No olviden suscribirse si no están suscritos al canal, ver los otros videos y agregarme a redes sociales. Al igual los invito a compartir los videos o los videos del canal en redes sociales como Facebook. También los invito a unirse a los grupos, la fanpage, para estar pendientes del nuevo material o contenido. Muchas gracias, espero que este video haya sido informativo. Soy Mr. Andreu, hasta una próxima oportunidad.